Hola amigos, ¿cómo están? Soy Madeline Leandri, les doy la más cordial bienvenida aquí a mi espacio mágico. Y pues vamos a empezar entonces con nuestras famosas runas. Aries. Aries, es momento de reflexionar un poquito sobre tus decisiones y rectificar lo que tú crees que se tenga que rectificar, que no se haya hecho bien. Es momento donde tú tienes que prestar mucha atención. Tauro. Ay, Tauro tan voluntarioso, ¿sí? Vas a tener en esta semana la energía que necesitas para salir adelante y concretar algunas situaciones que te están poniendo de cabeza. Géminis. Marta en tu signo hace que esta semana seas muy complicada y que estés batallando mucho con algunos resultados y algunas situaciones. Para todos los signos es una semana complicada, pero vamos a hacer lo posible para que todo salga de la mejor forma. cáncer. Aunque te puedas sentir muy desanimado, vas a andar como muy apachurrado, ¿sí? Que el otoño te trae novedades y de que pronto te salen cosas, todo lo vas a poder solucionar con una muy buena actitud. Leo. Ay, mi querido Leo, una situación en las semanas pasadas te dejaron un poquito con un malestar y con una situación de sin sabor, pero ahora es el momento para hacer los cambios necesarios para volver a reactivarte. Eso te va a dar ahorita esta energía, te va a dar mucha fuerza para poder salir adelante. Virgo. Algunas preocupaciones te están dejando también a ti sin energía, pero como tú eres muy activo, vas a encontrar la solución rápidamente para poder crear cambios necesarios y muy prudentes para lograr lo que tú quieres. Libra. La luna en tu signo, ¿sí? Te va a ayudar muchísimo y esta semana va a ser una semana mágica para ti. Venus, tu planeta regente, te va a ayudar a que te veas más sexy, sensual y carismática. Así que presta atención. Es muy importante que te pongas las pilas. Sagitario. Es un buen momento para que tú trabajes muchos proyectos que se activen y que se vayan dando paso a paso. Creo que esta semana quien pisa seguro, logra seguro. Así que date la oportunidad de poder encontrar soluciones muy agradables. Capricornio. Ay, mi querido Capricornio. De repente se me van a ustedes y me regañan mucho, pero tienes que abandonar los temores, tienes que abrirte a los cambios, tienes que dejar la rigidez, porque ahora es el momento de impulsar esos planes y llegar muy lejos. Pero depende de ti si te quedas en las limitaciones o empiezas a hacer los cambios adecuados que se requieren. Acuario. Esta semana puedes vivir situaciones muy estimulantes, muy agradables y en esta semana no vas a tener esas preocupaciones que sueles tener siempre. Así que ahora es un buen momento para ordenar tu vida y poner las cosas en su mejor perspectiva. Pisis. Tu forma de tratar a la gente te va a ayudar a abrir muchas, muchas puertas. Y estas puertas te van a dar todo el apoyo que tú requieres en tus relaciones y vas a poder cumplir todas tus expectativas. Yo soy Madeleine Leandri. Gracias por haberme acompañado. Nos vemos hasta la próxima. Sigue aquí en mi Messenger, sigue mis videitos. Muchas gracias a Sasha Anamkara.